Bien, aquí está Jorge Brateón y retorna. Agradecer a la invitación de haberse venido acá. Los abracen a todos ustedes. Bien, aquí está Jorge Brateón. Ya como que su corazón nos canso, ahí me bajó yo, y quién te lo pedí. Todos somos muchos que tienen que lanzar, porque yo vivo sola, no entendí. ¡Vámonos, caminas, juega! ¡Vámonos, caminas, juega! ¡Vámonos, caminas, juega! con el cuerpo que se sigue sin la mar ¡Ahhh! Pa' toque más, pa' cansa aunque quede muerto sin ganar lo de tu ya estoy la corona ¡Ahhh! Abre tu corazón, pa' canto hay un colón que quede yo de ti ¡Danza! ¡Danza! Por que adelante la mujer, por que yo vivo sola a mí. Aún me acabo de caminar para ti, yo llamo adentro de ti a mí. Por que crees que vivo solo para ti. Por que una manita de canto, hay un más bonito que hace ti. Por que crees que vivo solo para ti. Por que me dicen que lo que si miro está claro, y por que por ahí. Por que crees que vivo solo para ti. Por que me dices que vivo solo para ti. Por que me dices que vivo solo para ti, me dices, me dices, me dices, me dices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!